Tetra me enseñó más que nada las técnicas de cómo elaborar clases, elaborar proyectos para poder transmitírselo yo a los alumnos. Ahora mismo yo recomiendo Tetra a otros maestros que están dando la docencia de inglés para que vengan y se certifiquen ya sea en TKT, FCE, CAES, CO, TAF o cualquier otra certificación que necesiten. En Tetra les pueden ayudar bastante bien. Estoy muy satisfecha de haber logrado los reconocimientos que logré. Los cursos que he tomado han ayudado muchísimo en mi formación como maestra. Y quiero recomendarles ampliamente que tomen los cursos y se capaciten con Tetra. Gracias.